Pese a las condiciones derivadas de la actual pandemia a causa del virus SARS-CoV-2, la contaminación en las principales playas de la capital del estado no cesa. Al respecto, la Zona Federal Marítimo Terrestre de La Paz informó que luego de transcurrir los dos primeros meses del 2021, hoy en día se han recolectado alrededor de 45 toneladas de basura en las playas del municipio de La Paz, siendo la playa Balandra la más visitada por los turistas, informó así su titular, Susana Rubio Lucero. Hemos estado trabajando el personal de SOFEMAT, tanto el área administrativa como operativa, en la limpieza y cuidado de playas. Seguimos con la vigilancia en playa Balandra principalmente. Hasta el día de hoy acabamos de recolectar 45 toneladas de basura aproximadamente, esto sin contemplar las subdelegaciones Todos Santos y los barriles y la subdelegación del Cardonal. En ese contexto, la funcionaria pública explicó que acorde a las actividades y aforo permitido por el actual nivel en el sistema de alerta sanitaria, el límite permitido hasta el momento es de 120 personas, por lo que invitó a respetarlo y cuidar de las playas. Seguimos con el aforo de 120 personas en playa Balandra y es totalmente gratuito, que no se les olvide a los ciudadanos que hay que cuidar las playas, no hay que pagar nada, pero sí hay que cuidar y mantener nuestras playas limpias. Por otro lado, expresó que, cumpliendo con los lineamientos del convenio de colaboración signado con el Gobierno de México, Gobierno Estatal y los ayuntamientos, el Departamento de Sofemat continúa realizando las notificaciones pertinentes a los concesionarios morosos que cuentan con adeudas de años pasados a que regularicen su situación. Esto acorde a la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar y proteger las playas mexicanas. En este momento nos encontramos notificando y haciendo invitación a los concesionarios morosos. Ahorita estamos trabajando en eso, en notificarles. Estamos cobrando el primer trimestre del año, va muy bien. Hemos podido tener una buena recaudación en estos días. Finalmente, Rubio Lucero destacó que en estos primeros meses del año se ha registrado una disminución de turismo nacional, incrementando, por el contrario, la presencia de turistas extranjeros, siendo Playa Balandra el espacio más visitado. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.